Estamos empezando en Castillo el Romeral, este sendero que lo empezamos aquí y terminaremos en Arinaga, pasando por Pozo Izquierdo. Son las 9, ¿qué hora es? 9 y 5 de la mañana. Veamos, vamos a ver el vídeo. El señor está un poco perdido, más o menos tenemos aquí los corrientes. Esta es la entrada de Leite, que es de Juan Grande. Puedo ver el pequeño Massacín. Estamos llegando a posa izquierda y el profesor nos asesina a todos los deportes que le llegan a este hombre Hay posa izquierda ¿Ya está faltando alguna masa ahí, Marta? No. El equipo nos dijo el suelo por la playa, por la cosa, porque ahí se vino. Un olorito de alinear, ya no nos queda, poca cosa nos queda ya. Por aquí hay un paso un poco sentidioso, hemos tenido que retroceder porque por aquí es imposible. Está muy mal y vamos a ir por la costa sobre los cascajos. Esto es más seguro que ir por arriba, además que por arriba había unos pasos que no podían. Por aquí estamos más seguros que los cascajos cansan mucho. Muy pesado caminar sobre estos cantos robados. Hombre, ya hemos llegado, ya hemos salido de esta parte desagradable. De tanto cantos robados de esto, en las partes de los pies. Venimos aquí por aquí, aunque nos mojemos un poco los pies. Es todo duro al menos. Vamos a ir. 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 Por ahí no habríamos podido pasar porque ah no hacía marcha. No, no, no. No, no, no. No, no, no.